Bueno, vamos a comenzar, vamos a habilitar la barra de herramientas de edición de objetos GDL, voy aquí a ventanas, barra de herramientas, editar ítem de biblioteca GDL, ahora voy a colocar esta barra de herramientas en algún sitio aquí de la interfaz, lo voy a colocar aquí en la parte baja, por este extremo, le voy a dar un clic aquí en esta parte, en este icono que dice objeto nuevo, y va a abrir esta ventana, esta es la interfaz de edición de objetos GDL, bueno, vamos a explicar cada parte, la primera parte es el subtipo del objeto, le voy a dar un clic aquí en seleccionar subtipo, y vamos a ver que abre una ventana que se llama jerarquía de subtipo, la cual me especifica aquí una jerarquía que tiene el programa para definir el subtipo de objeto que vamos a desarrollar, muy bien, este tipo de jerarquía va a ir, o me permite a mí clasificar el objeto que estoy creando, y a su vez va a crear una serie de parámetros estandarizados, que dependiendo del subtipo va a afectar aquí en la parte de parámetros, por ejemplo, vamos a dar un clic aquí en la parte que dice abertura, aquí vienen otros subtipos, donde dice abertura de muro, ventana, muro, donde dice ventana GS, le voy a dar un clic aquí en seleccionar, y ahora vamos a ver aquí la pestaña de parámetros, y vamos a ver que se han creado una serie de parámetros, todos en azul, los cuales corresponden a una estandarización que tiene, que maneja Graphisoft para la creación de librerías, con estos parámetros han sido creadas las librerías que vienen por defecto en el programa, ahora me regreso de vuelta a detalles, seleccionar subtipo, voy a dar un clic aquí en la que dice objeto de propiedades, y vamos a darnos cuenta que además de que se afectan los parámetros, también se afecta la sección de scripts, al darle seleccionar, notarán que desaparecen aquí una serie de pestañas, las cuales no se van a utilizar en este tipo de objetos, por lo mismo se deshabilitan, entonces, seleccionar subtipo afecta parámetros, afecta scripts, de eso a detalle, voy a hacer lo siguiente, voy a cerrar este objeto, para partir de uno en blanco, nuevamente le doy clic aquí en objeto nuevo, y continuamos explicando, ok, aparte de esto tiene una parte que dice aquí utilizar como subtipo y emplazable, utilizar como subtipo lo que va a hacer es guardar la configuración de parámetros que yo tengo, la va a guardar como subtipo para posteriores usos, eso es útil cuando estamos desarrollando librerías de un solo tipo, y no queremos estar configurando constantemente los, en este caso los parámetros o las variables, ya van a quedar guardadas aquí en el árbol de jerarquía, de manera que los puedo ya buscar aquí, y automáticamente se crean los parámetros que yo vengo utilizando por defecto, ok, ahora viene la parte de emplazable, esto viene activado por defecto, si yo lo desactivo, entonces el objeto se va a comportar como una macro, una macro, digámoslo así, es un objeto que es, vamos a decir, que puede quedar contenido dentro de otro, o ser utilizado por otro objeto, por ejemplo, si nosotros desarrollamos una puerta, podemos tener un objeto que se llame puerta, la cual va a llamar a una macro, donde está desarrollada la puerta, y a su vez otra macro, donde está desarrollado, en este caso las manillas, o los cerrajes, de esta manera nosotros vamos creando, similar a lo que son los módulos en Archicad, tenemos diferentes partes de un elemento, contenidas por separado, las cuales utilizamos o llamamos en otro, para unirse y crear uno completamente diferente, ok, ahora continúa aquí la sección de autor, en esta sección nosotros colocamos los datos de, en este caso del autor de la librería, si nosotros abrimos una ya creada, va a aparecer ahí el dato del nombre del autor, o el nombre que nosotros queramos, y después sigue aquí la parte de la licencia, tenemos nosotros tres tipos de licencias, dedicación de dominio público, reconocimiento sin obra derivada, y comercial, ahora, si nosotros queremos saber a qué se refiere cada una de las licencias, en esta parte aparece aquí un icono, que al darle un clic, va a abrirse en el explorador de internet, y vamos a accesar nosotros a lo que es la página de Creative Commons, la organización que se dedica a lo que es derechos, o más bien es una página en la cual se contienen los términos de las licencias, aquí tenemos por ejemplo, dedicación de dominio público, dice aquí que es sin derechos de autor, la persona que asoció una obra, con este resumen, ha dedicado la obra al dominio público, mediante la renuncia a todos sus derechos patrimoniales de autor sobre la obra en todo el mundo, incluyendo todos los derechos conexos y afines, en la medida permitida por la ley, puedes copiar, modificar, distribuir la obra y hacer comunicación pública de ella, incluso para fines comerciales, sin pedir permiso, ok, bueno pues ya saben si le ponen dedicación de dominio público, literalmente le están regalando al mundo su creación, si vamos a la otra que se llama reconocimiento sin obra derivada, los términos de este tipo de licencia dice, usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio formato, para cualquier propósito, incluso comercialmente, el licitante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia y habla acerca de los términos que se debe dar un crédito a esta obra de manera adecuada, proporcionando un enlace a la licencia e indicando si se han realizado cambios, puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licitante, sin derivar, si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de esta obra, usted no podrá distribuir el material modificado, entonces pues hay que darse crédito de manera adecuada al autor, indicando si se han realizado cambios, no se pueden derivar, no se pueden transformar o crea nuevo material a partir de esta obra, etcétera, entonces estos son los términos para atribución sin obra derivada. Ahora vamos con el siguiente, tenemos aquí el de comercial, y vamos a ver aquí los términos, que ahora aquí estos términos no son de Creative Commons, sino que van a ser de Bean Components, vamos a ver. Bueno, pues yo he traducido aquí la licencia, con el traductor aquí que tengo en el Google Chrome, tengo aquí la opción de traducir a esta página, y básicamente los términos se reducen a que tú tienes derecho sobre tu propiedad siempre que tengas una licencia activa de parte de Graphisoft. Lo demás, pues tiene referencias a limitaciones de responsabilidad que tiene la empresa respecto a lo que tú creas, etcétera. Entonces, les voy a dejar el link de los términos para que los lea más a fondo. Vuelvo a repetir, básicamente ustedes deben de contar con una licencia vigente para poder, en este caso, subir objetos creados por ustedes. La licencia puede ser estudiantil o puede ser comercial, ya eso depende de cómo sean registrados. Muy bien, ahora, la función que tiene esta opción de comercial, básicamente está pensado en que ustedes transmitan o suban este tipo de creaciones a la página de Bean Components. Sin embargo, pues pueden ustedes también hacerlo por otros medios electrónicos. Ahora, en lo que es comercial, y me parece que nada más reconocimiento, sino la derivada, tienen la opción de crear o definir una contraseña. Ustedes tienen chance de poner aquí el dato de la contraseña. Dice aquí, contraseña nueva. Cuando es la primera vez, sería a partir de aquí, de contraseña nueva. Y escribe nuevamente aquí la contraseña, y esa contraseña va a bloquear el acceso al resto de opciones del objeto. Es decir, quien lo abra, no va a poder ver aquí los scripts de maestro, 2D, 3D, etcétera. Solamente va a poder ver si acaso parámetros, y hasta ahí. Muy bien. Ahora, viene la parte de opciones de compatibilidad. Le vamos a dar un clic aquí. Y estas opciones de compatibilidad tienen que ver con la forma como maneja algunos parámetros de librería el programa, referente a otras versiones anteriores de Archicad. La compatibilidad tiene una sección referente a los tamaños de objeto, que se refiere a los factores de las dimensiones A y B, su comportamiento. El otro es el estado de la migración. En este caso lo tengo como neutral. Y el otro se refiere a puntos calientes, tamaño de símbolo 2D, y ejecutar el script de parámetros sólo una vez. Bueno, la compatibilidad muchas veces tiene que ver con que nosotros linkeemos un objeto viejo con un nuevo, pero tiene que ser el mismo subtipo y el mismo elemento, con los mismos parámetros. Quizás actualicen algunos más, pero básicamente esa es la idea de la compatibilidad en lo que son las librerías de objetos de Archicad. Ahora le voy a dar aquí OK. No vamos a ver ahorita esto, opciones de compatibilidad. Vamos a continuar viendo el resto de la interfaz. Después, aquí abajo aparece la sección de descripción, donde podemos hacer ahí la descripción del objeto. Y abajo dice palabras clave. Aquí en palabras clave son palabras que podemos ocupar para que en la búsqueda de bincomponent sea más fácil encontrar el objeto. OK. Aquí tenemos en esta esquina algo similar a lo que aparece en el administrador de librerías de Archicad. Tenemos aquí la opción de símbolo 2D. Son vistas previas que van a aparecer en este recuadro. Al dar un clic en cada una de ellas, símbolo 2D, frontal, 3D y imagen de previsualización. OK. Ahorita no aparece nada porque no tengo nada de script, ningún objeto. Ahora, después de la pestaña detalles, tenemos aquí la de parámetros. Bueno, en parámetros, como yo le comentaba yo a ustedes, es que esos parámetros generalmente dependen del subtipo y a pesar de esa dependencia, nosotros podemos crear los propios para definir cada una de las partes que van a componer el elemento, el objeto. Ahora bien, tenemos la pestaña de migración, que en este caso crea una vinculación de objetos viejos con nuevos o futuros. Después tenemos aquí componentes, que esto tiene que ver con lo que se refiere a las bases de datos de Archicad. Y luego descriptores, que también tienen que ver con lo mismo de la base de datos. Está enfocado para crear objetos que se puedan linkear con elementos de Archicad para generar cuantificaciones. Estas parten de una base de datos que se administra a través de objetos GDL, que son estos creados como librería, que en este caso ocupan estas dos pestañas, componentes y descriptores. Bueno, ahora tenemos aquí lo que se refiere a los scripts. Es donde básicamente vamos nosotros a crear mediante código el objeto. Tenemos aquí lo que corresponde al maestro. Cada que dé un clic aquí, va a aparecer aquí la ventana referente al script. Si le doy un clic por aquí, se va a separar, se va a crear una ventana por fuera o de manera separada. Aquí en las versiones de Archicad 19 y de 20 se va a una pestaña, pero puedo ocupar esta opción de aquí de minimizar y de esta manera puedo tener aquí una mejor administración de las ventanas para tener a la mano el script de cada una de las partes que componen esto, de la interfaz. Entonces le doy aquí, por ejemplo, en 2D y ya van a estar separados. Va a ser más fácil tener a la mano así las cosas para poder ir checando revisando scripts. Bueno, ahora vamos a explicar en qué consiste. Tenemos aquí la parte del script maestro, en la cual vamos a colocar ahí, en este caso, un código que va a afectar globalmente al resto de los scripts. El que sigue es el del 2D, en el cual vamos a poner nosotros el código que va a aplicar para la representación del objeto en 2D. De la misma manera será el de 3D. Aquí vamos a poner el código para la representación del objeto en 3D. Lo que son las propiedades. Es un script con el cual nosotros podemos realizar cálculos, en este caso, de cuantificación del elemento. Luego sería lo que es el parámetro. Aquí nosotros definimos, mediante código, el comportamiento de los parámetros que tengo aquí definidos en esta sección de parámetros. Interface, que va a ser, en este caso, la visualización que vamos a tener nosotros de, pues, en una interfaz que podemos crear para organizar y mostrar los parámetros de nuestro objeto. Luego viene la sección de migración a posteriori y a priori, que va a definirse aquí cómo se va a comportar los parámetros con una instancia antigua, con el elemento que tenemos. Ok. Ahora después tenemos aquí la parte que corresponde al símbolo 2D. En símbolo 2D lo voy a desajuntar aquí con minimizar. Aquí va a aparecer una opción mediante la cual yo puedo graficar aquí el símbolo, sin necesidad de código. Se activan aquí las herramientas de dibujo, de documento, de dibujo 2D. Y tenemos aquí otras demás, para lo que son figuras, puntos calientes, texto, tramas, círculos, líneas y spineline y polilíneas, entre las cuales yo puedo graficar acá el símbolo, símbolo 2D de mi librería. Ok. Ahora tenemos la parte de imagen previa. En imagen previa voy a poder colocar aquí o a pegar una imagen. En este caso que yo copie del elemento. Puede ser una vista render o puede ser una vista 3D. Aquí la pondría yo. Y esto es lo que va a representarse aquí en esta sección de imagen de previsualización. Ahora tenemos acá lo que es la vista 2D y la vista 3D. Estas van a ser ventanas que me van a dar a mí la representación que estoy obteniendo del script o del símbolo en 2D y en 3D. Esto es bueno para ir pudiendo ver cómo se va comportando el script, el código en la generación del modelo, tanto en 2D como en 3D. Ok. Esto es a grandes rasgos lo que corresponde a la interfaz que tenemos nosotros para la creación de un objeto en GDL. Les recomiendo a ustedes mucho que puedan leer el libro de ayuda que viene aquí, que es en este caso la guía de referencia de GDL, al igual que la ayuda del programa que viene muy explícita y en el cual ustedes van a poder detallar a fondo sus conocimientos referente a esto. Ok. Ahora vamos a empezar a ver lo que corresponde a parámetros. Vamos a crear un objeto básico para que ustedes vean los tipos de parámetros que se manejan en las librerías.